Dime que verás, vieja de calma loca, en quien te escucho más que yo, a este mundo y sus criaturas, arrancame el corazón, sácame de este lugar, y llégo en el reloj, rodearme del espejo, quiero ver solo tu reflejo, un de no obsesión, de no obsesión, una broma del destino, que te puse en mi camino, por eso no hubo obsesión, a mi era obsesión, cuando no están conmigo, ustedes son mi obsesión, que tus labios santo lanzó, me muestran todos los secretos, que tu alfeno continuó, derribe todos mis miedos, Si posible mi amor, tanta pena y dolor, nos ha sido impuesta, por Dios, por quien sea, a que darle peca, no eres mi obsesión, ¡Abrima la mano mía! ¡Obsesión! ¡Una broma del destino! ¡Eres tu ser mi camino! ¡Eres tu hermano, obsesión! ¡Obsesión! ¡Eres tu hermano, obsesión! ¡Eres tu hermano, obsesión! ¡Bravo! 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 ¡Argada! ¡Marién, bocilla a mi carla! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Procesión